Mi nombre es Wilder Sequeira, soy el encargado comercial de la empresa Sodati. Somos integradores de sistemas de Schneider Electric, tenemos alrededor de 14 años de trabajar, somos Alliance Partner y tenemos gente certificado, ingenieros certificados tanto en hardware como en software. En los últimos años nos hemos estado especializando en lo que es el segmento de aguas y de esto es el proyecto que les venimos a hablar. El proyecto que les venimos a conversar es de un proyecto que se hizo en el segmento de aguas, específicamente en una de las provincias de Costa Rica. En Costa Rica hay siete provincias y se trabajó específicamente en un acueducto. Costa Rica es privilegiada porque en los últimos años ha estado trabajando con las fuentes renovables, toda su matriz energética, alrededor de un 99% es de energías renovables. Entonces el reto que teníamos en estos momentos era poder trabajar pero de forma eficiente con esas energías renovables para impactar obviamente el tema de sustentabilidad. En ese caso se trabajó basándonos en los objetivos que tienen las Naciones Unidas que son 17 objetivos. De los 17 objetivos que se marcan como lineamiento para lo que son temas sustentables, nosotros trabajamos con cuatro o decidimos trabajar con cuatro, que son agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura y ciudades y comunidades sostenibles. Estos cuatro porque son alcanzables y son medibles y en nuestro proyecto vamos a dar esos resultados. En la medida de lo posible nosotros tratamos de que el tema sustentable tenga objetivos que puedan ser trazables y como les decimos medibles para poder ver esos resultados que nuestro compañero ahorita nos va a explicar. Trabajar esta solución con Schneider Electric nos sirvió de mucho porque Schneider Electric además de que tiene toda una plataforma de soluciones que son por sí solas sustentables nos ayuda también desde el punto de vista que tiene equipos etiquetados Green Premium. Estos equipos Green Premium por sí solos ya son sustentables y tienen toda la circularidad que se necesita para el tema de sustentabilidad. Además también trabajamos con lo que son la industria 4.0 que tiene dos vertientes, la vertiente de electrificación y la vertiente de digitalización. En la digitalización nosotros en este proyecto como vamos a ver ahora trabajamos con IoT, con el cloud, con la parte de inteligencia artificial y obviamente todas las soluciones de automatización. Buenas, mi nombre es Eddie Morales, soy el encargado de ingeniería en SOATI. SOATI ganó el premio de Sustainability Impact Award el año pasado por los resultados de este proyecto. Dentro de los resultados que obtuvimos o que se obtuvo con el proyecto fueron de gran impacto para la región porque llegó a afectar hasta 500 mil personas. El proyecto tuvo una gran importancia para la región porque llegó a impactar hasta 500 mil personas de la provincia de Limón teniendo resultados importantes en el ahorro y prevención de desperdicaciones de agua por fugas o por desbordamientos de los tanques. Se calcula que llegó hasta ahorrarse 11 millones de litros por mes en agua que aproximadamente con este ahorro se podían abastecer hasta 900 familias. Con el proyecto también mejoró el desabastecimiento del agua evitando utilizar camiones cisternas para repartir el agua entre los pobladores reduciendo hasta el uso de 4 mil kilogramos de CO2 que representa alrededor de unos 200 árboles menos plantados para absorber todo ese carbón. También se logró un ahorro importante en la energía haciendo uso de equipos como variadores de frecuencia para el bombeo del agua y con el software de administración de energía PowerMetoring Expert se logró cuantificar que se podía ahorrar hasta 2 mil megawatts hora por año lo que significa el consumo de unas 400 familias al año. Además de todos estos indicadores también se entregaron o se entregan mensualmente reportes de la calidad de agua que se entrega a la población y así se asegura que los índices sean adecuados para el consumo humano. Gracias a este proyecto SOATI pudo realmente trabajar con tecnologías que son sustentables como lo hemos visto y adicionalmente obtuvimos la expertise necesaria para poder implementar otros proyectos y poder seguir favoreciendo a nuestros clientes con las soluciones sustentables de la mano de Schneider Electric.